Qué horrible vicio tenemos en Colombia de señalar uno, dos culpables y decir no más en la selección. ¿Y quién es usted o quién soy yo para decirle a Lorenzo que alguien no más en la selección? Para sacar a alguien del grupo. Y lo hablo por Mateus Uribe. Mateus Uribe perdió la titular, claramente. Se la ganó y bien ganada Richard Ríos. Pero de ahí a decir que no más en la selección, perdón, por favor. Por favor. No, no, no. Ese vicio no. Harto, feo. No más en la selección. Y seguramente en algún momento de mi carrera habré tenido ese problema. Lo habré hecho. Pero de ahí a uno a cerrarle la puerta en la cara a alguien. Otra cosa es criticarlo. Mire, no se viene esto, no se viene lo otro. Hay este otro jugador por fuera que es mejor. ¿Quién es mejor que él? Richard Ríos. Ya le ganó la titular. ¿Quién más es mejor que él en su posición? No, en el fútbol colombiano hay miles. A verlos. No, en las ligas europeas hay miles. A verlos. Los escucho, los leo. ¿Cuáles? Ah, pero qué cosa tan horrible. Una selección que acaba de ser subcampeona de América, cuando nunca lo es. 1975 lo fue. Campeón del mundo, campeón de América en el 2001. Y no más. Y ahora vamos a hacer eso, por Dios. Amén.